¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogando, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de su municipio y también de Canarias en este 2 de julio. Comenzamos el mes mirando hacia el barrio de El Horno, porque allí el ayuntamiento ha finalizado todas las obras que esta legislatura habían propuesto. La finalización de esas obras ha realizado la cancha deportiva. Ha sido el punto y final de esas obras que se han propuesto en el barrio de El Horno con un importe de 40.000 euros. La nueva cancha deportiva tiene césped artificial reciclado para poder jugar al fútbol. Así, la plaza de El Horno dejará de usarse como cancha, pasando a ser esta nueva instalación con una dimensión de 12 por 10 metros. En esta instalación también se han incluido porterías, cuyo tamaño ha sido dimensionado conforme al espacio disponible y césped artificial, como decíamos, reciclado del que se sustituyó en el campo de fútbol de Arguineguín. En total, una inversión que supera ya los 240.000 euros, con una serie de actuaciones que se han realizado en lo que va de legislatura en este barrio, como la instalación de máquinas biosaludables o el acondicionamiento del velatorio, como recordaba el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández. Culmina una serie de actuaciones que hemos llevado a cabo durante esta legislatura que tienen un importe que superan los 240.000 euros de inversión municipal. Por recordarlas, pues la dotación del escenario para la plaza, la instalación de máquinas biosaludables, la rehabilitación del parque infantil, la reparación del depósito de agua de abasto municipal, que se encontraba en un estado bastante precario, el reasfaltado de la calle Tajinaste, que es la calle principal del barrio, la dotación del techo para la terraza del bar del local social. En definitiva, actuaciones que ponen al día, pues este barrio del horno, como se merece. En esa comparecencia, la alcaldesa Onalia Buena informaba que ese cable de alta tensión que recorre el barrio del horno será soterrado, como prometió durante esta legislatura. Hay un compromiso por parte de una hercondesa y una reivindicación por parte también de los vecinos de hace muchísimos años de soterrar el cable de alta tensión que pasa por aquí, por lo que es el parque infantil y ahora con la nueva cancha del horno. Al parecer se han comprometido con el Ayuntamiento de Mogán, y así lo están valorando, es desoterrar el propio cable. Entonces esperamos que a lo largo del año, o al principio del año que viene, poder ver realidad los trabajos de soterramiento del cable de alta tensión que pasa por este enclave, y con ello ya también dar cumplimiento a ese compromiso y a esa reivindicación histórica por parte de los vecinos del horno. Y este fin de semana, una de las citas deportivas más esperadas en el municipio, hablamos de la Traiña Trail Mogán, que se celebraba el sábado, una carrera nocturna que reunió a más de mil participantes y que se alargó hasta las 3 de la mañana. Allí acudieron en esta edición, con categorías 8, 14, 24 y 42 kilómetros, acudieron un total de 1.134 inscritos de 13 nacionalidades diferentes en una carrera nocturna que recorrió el municipio de Mogán. La quinta edición de la Traiña Trail Espar Mogán se celebró ese sábado. La prueba fue organizada por el Club Veredas Atauro, en colaboración con el Ayuntamiento Moganero. Javier Sosa se alzó con la primera categoría en la maratón de 42 kilómetros, que fue una de las novedades de este año. Lo primero es satisfacción al ver que los entrenos están dando resultados y lo demás es divertirte, porque en verdad venimos a divertirnos y si te sale bien, te sale bien, y si no, pues hay más carreras. Gracias a Dios hay carreras casi todos los fines de semana. Yo este año no he podido entrenar mucho en montaña, pero he entrenado un montón, y de hace un mes para casi, entrenos específicos de montaña y encima por la zona de la ruta esta, para conocer los senderos, los caminos y todo eso. Una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento de apoyar este tipo de eventos, porque dinamizan el turismo y también todo el municipio, ya que asisten muchísimas personas para poder participar en estas citas deportivas. Vamos a escucharle. Sin duda alguna, pues la Traiña Trail es uno de los eventos punteros que se desarrollan en el municipio de Mogán. Todos pueden estar presenciando el pedazo de ambiente que hay, no es solo un evento deportivo, es un fenómeno social que ya lleva desde muchísimo tiempo consolidándose en este Muella de Rineguín la primera semana de julio. En este caso, en esta quinta edición, ha tocado celebrarla este 30 de junio. Y la verdad que para Mogán supone un salto más en lo que suponen los eventos para darse a conocer, en este caso, en el resto de Canarias y en el resto del territorio nacional e internacional. Sí, este año se ha metido una distancia más de 42 kilómetros, con salida desde Beneguera, con una participación bastante numerosa, un total de 110 participantes, que se suman a la USMAT en 1100 que se han inscrito en esta quinta edición. Agradecer a todo el voluntariado, siempre hay que tenerlos presentes, porque sin ellos no sería posible. Agradecer al Club Veredas Atauro, que son los organizadores de este evento, mi más sincera enhorabuena y felicitaciones, porque la verdad que el salto de calidad que se ha dado este año es palpable y la verdad que estamos viviendo la fiesta del deporte hoy aquí en Mogán. Al finalizar el informativo, les dejaremos con algunas de las imágenes de esa espectacular salida que reunió a más de mil personas en el municipio de Mogán este sábado. Vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico, porque la polémica con el 75% de descuento aún continúa. Mañana se van a reunir el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y también la presidenta Balear, Francina Armengol, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para explicarles el proceso que se va a llevar a cabo de urgencia para tramitar el decreto por el que aumentará al 75% la bonificación de viajes de los residentes a la península Ábalos. Recibirá de forma conjunta tanto a Clavijo como a Armengol, ya que el próximo viernes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe ese nuevo procedimiento urgente para que la mayor brevedad posible se implemente la bonificación del 75% en los viajes a la península de los residentes en los archipiélagos Canario y Balear, tanto en avión como en barco. Vamos con otros asuntos, porque el sábado también se daban cita miles de personas en la capital Gran Canaria con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Como decíamos, miles de personas salieron a la calle bajo el lema del Orgullo, fue represaliada a disidentes victoriosas juntos por la liberación trans del Orgullo. Una cita que volvió a recorrer las calles de la ciudad partiendo del edificio de los taxistas y con destino al Parque Santa Catalina, en la capital Gran Canaria. Allí se leyó el manifiesto en el que se exigió la desiquiatrización de las identidades trans que aún tienen la consideración de enfermedades mentales y requieren de un trámite médico para poder hacer uso de sus derechos. También se habló de la ley de igualdad LGTBI y una nueva ley trans en Canarias que parta del respeto y el reconocimiento de la identidad. Luego continuó la fiesta en el Parque Santa Catalina con música en directo, transformismo y DJs. Aquí en San Perlín y aquí en el sur de Gran Canaria. Nosotras sí somos parte de esa manada feminista, manada hermana, manada protectora que debe seguir luchando por el fin de las violencias machistas. Y ahora sí, tiempo ya para consultar la previsión meteorológica para mañana. El mes de julio comienza en Canarias con vertientes norte de las islas de mayor relieve, nuboso tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. En el norte de Lanzarote, intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde y en el resto de zonas poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso más acusado en zonas del interior, viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noreste y sudeste. Y la predicción meteorológica para mañana en Gran Canaria. En vertientes norte y nordeste, nuboso durante la madrugada tendiendo a intervalos nubosos en las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso despejado. Temperaturas en ligero ascenso más acusado en zonas del interior. Y la predicción meteorológica para mañana martes 3 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 29 grados. Los cielos estarán totalmente despejados a lo largo de toda la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones. Con la llegada del verano, ese mes de julio comienza con esa subida de temperaturas que acabamos de ver en la predicción del tiempo. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde, ya saben, como siempre, contándoles toda la última hora de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!